hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más del canal necesitas cambiar las bobinas de tu auto pues que hasta el final del vídeo que hoy te voy a enseñar a cómo hacerlo tú mismo ok vamos a ello la noche de hoy trabajaremos en el chingón de siempre el chevy cruz 2014 ok primer paso es sacar esta tapa esta etapa sale jalando simplemente jalamos para arriba y sale antes que todo hay que enchufar la batería con una llave 10 la sacamos lo siguiente que hacemos es sacar este conector de aquí este conector sale jalando este seguro lindo para atrás una vez lo jalamos ya podemos jalarlo listo jalamos esto y ya salió siguiente paso tenemos que sacar las bobinas que vienen integradas en un solo rack para eso tenemos que sacar estos dos tornillos de aquí que son esta llave de aquí de 30 y sacamos uno sacamos el siguiente paso ya es sacar la bobina que es toda esa parte que tiene que ser con mucho cuidado porque se parte en la bobina tenemos que jalar partes iguales ahí nos ayudamos con el desarmador un poquito ahí se lo va haciendo parejo a ambos lados para que la goma no se parta y ahí salió completita las 4 esto se saca con cuidado porque es esto lo que se parte del calor que tiene el motor este plástico y estas gomas se resecan y cuando uno lo saca tiene que jalarlo parejo porque si no esto se queda adentro allá adentro de la culata del motor se queda y es difícil sacarlo entonces para evitarse eso hay que sacarlo despacito y parejo suscríbase al canal ahora es hora de colocar las bobinas no nos olvidemos que este enchufe de aquí tiene que ir al lado que tenemos el conector entonces simplemente venimos acá y con cuidado y por igual lo enchufamos y lo vamos sumiendo y ahora colocamos sus tornillos y con la te 30 lo ajustamos lo siguiente que tenemos que hacer es enchufar este conector y ahí está colocamos su embellecedor colocamos su batería y por último vamos a ensayarlo como vemos funciona totalmente normal no hay ningún tipo de falla ni nada entonces hicimos un buen trabajo bien mis amigos así se cambian las bobinas en el chevy yuk 2014 yo les recomiendo que tienen tener mucho cuidado al sacarla porque se les puede partir y se queda parte de la bobina de la goma adentro entonces tiene que tener mucho cuidado en esa parte bien mis amigos esto es todo por el vídeo de hoy espero que le haya servido no olviden suscribirse denle like y compartan sobre todo suscríbase que les conviene porque nosotros les traemos vídeos útiles a su bolsillo es decir a su celular muchas gracias por vernos bye